Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas ustedes, amigos y amigas? Te doy la bienvenida a este canal ICTELC de Muda. Hoy me encuentro en esta plaza que se llama Plaza Damas, aquí ubicada en la calle de Rodríguez, Puebla, número 19, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, porque te voy a dar un recorrido para que puedas visitar esta plaza y veas todo lo que ofrecen a la venta. Aquí vas a encontrar sacos, faldas, vestidos, short, todo de moda. También vas a encontrar pantalones de moda, que ya vienen también los pantalones acampanados. Aquí vas a encontrar ropa también de vestir. Mira los vestidos, que la verdad también están muy bonitos, con colores de moda y también con diseños de moda. También vas a encontrar playeras muy económicas, cinco playeras por 300 pesos. Vas a encontrar también sudaderas con estampados y colores que también se están usando. Toda esta plaza pues está o tiene ropa muy moderna, muy bonita, todo de moda para que puedas venir aquí a armarte un outfit o también pues para hacer negocio porque te dan precios de mayoreo. También vas a encontrar pues ofertas y ropa pues toda de moda. Mira los mayones, aquí también vas a encontrar muchos mayones y coordinados de moda. También venden pues vestidos. Esta plaza pues está muy grande, tiene dos entradas. Pero mira, te muestro todo lo que aquí vas a encontrar para que puedas visitar aquí esta tienda. Mira estos vestidos de moda que también se ven muy bonitos. Tienen pues en diferentes diseños, estampados y colores. Mira también tienen vestidos de animal print que puedes aquí pues sí conseguir pues sí mucha variedad en los vestidos. También en las sudaderas, también en las playeras. Aquí vas a encontrar en esta plaza pues ropa para toda la familia. También vas a encontrar pues ropa alternativa para dama y también para caballero. Y muchas ofertas porque también vas a encontrar en todas las tiendas ofertas en la ropa. También vas a encontrar estos pantalones de mezclilla que ahorita los están dando muy económicos. De una pieza te sale en tan solo 125. Si lo compras por paquete, el paquete trae 12 piezas. Y si lo compras por bulto, te va a salir en tan solo 105 pesos para que puedas hacer negocio, puedas emprender, para que vengas a visitar esta tienda. Que vas a encontrar mucha variedad en la ropa. También vas a encontrar esta tienda que se llama Mío Mío. Tienda que ya tiene pues suéteres para esta temporada de invierno. Que también te da precio de una pieza de mayoreo y por paquete. Y también pues ya ahora le llegaron los suéteres de navidad. En varios modelos y varios colores. Tengo como este de reno. Este sale en 240 la pieza. 215 mayoreo y paquete 2 días la pieza. Tengo bastantes modelos en este de Merry Christmas, como este, de reno también. Este de por acá, también de reno. Ah, ok. ¿Y tiene el mismo precio? Igual. Este igual vale 240. ¿Y tienes también en rojo, verdad? En rojo también. ¿Cómo cuántos colores llegarás a tener o tienes? Pues mira, de hecho aquí puedo ver tu gama. Ajá. Que este lo tengo en rojo, en verde, en beige y en azul marino. Ah, ok. En tu paquete vendrían 6 colores rojo, 2 verdes, 2 beige y 2 azul. 2 azul en total darían 12 piezas. Aquí en Plaza Dama vas a encontrar mucha variedad en ropa. Ropa de calidad, ropa de moda y playeras que te van a encantar. Hay playeras también, pues, importadas. Plaza Damas también tiene entrada por la calle de Leona Vicario número 36. Aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Para que puedas venir a visitar, vengas a comprar y veas, ¿verdad? Todo lo que tiene de moda en ropa para dama, para caballero y también para niños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!